Y esto lo pude para allá 1, 2, 3, fuerte No me lo vayas a meter, ¿qué hago yo? Fuerte Fuerte Ahí está Ok, no me lo aplicaste bien Fíjate, tú estás más grande Entonces yo no te puedo pegar a manos ¿Por qué? Porque tú me tumbas Vamos cabrón Vamos cabrón Y lo de aquí Dijo que lo querías que si lo desmayabas Lo desmayabas No te preocupes Ir rápido hacia él O en larga distancia O muy cerca Entonces ves que viene Acercarte con la mano arriba Entonces para poder agarrarlo Y ya de aquí poder empezar a Desmayalo 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 Ay, Pancho Ay, Pancho Papá Está dando, está fichando Y eso que Como bravo Guayito Ay,auco A... ¿Huy bien? Without el